Esta vez opté por preparar una rica sopa de caracol en su jugo, con su caldito, a la cual le agregué solamente cebolla en rajas, color blanca. Pueden hacer con la morada, pero la blanca sabe más rica. Como pueden ver, ya la terminé, a la cual le coloqué solamente en la licuadora chile, tomate y cebolla a su gusto. Y ya molida la verdura en su jugo, se le puede agregar al servir el caldito, con la sopita esta claro, ¿verdad? Un poquito de limón y verán que les va a encantar mucho. El limón le da un sabor muy, muy rico a la sopa, que nunca les falte su limoncito. Por igual al servirla, le pueden poner adentro mayonesa, lo cual la mayonesa, solamente un poquito de mayonesa. La mayonesa le da un toque a la comida, en este caso la sopa, delicioso. Esta sopa puede ser acompañada junto con unos frijolitos de la olla, los cuales aquí están, y sus tortillas de maíz. Es mejor de maíz en vez de harina, sabe más rico con el maíz. Espero les haya gustado mi video, esta vez de la sopa de caracol. Que tengan buen día, bye. Esta vez opté por preparar una rica sopa de caracol en su jugo, con su caldito, a la cual le agregué solamente cebolla en rajas, color blanca. Pueden hacer con la morada, pero la blanca sabe más rica. Como pueden ver, ya la terminé, a la cual le coloqué solamente en la licuadora, chile, tomate y cebolla a su gusto. Y ya molida la verdura en su jugo, se le puede agregar al servir el caldito, con la sopita esta, claro, ¿verdad? Un poquito de limón, y verán que les va a encantar mucho. El limón le da un sabor muy, muy rico a la sopa, que nunca les falte su limoncito. Por igual al servirla, le pueden poner adentro mayonesa, lo cual la mayonesa, solamente un poquito de mayonesa. La mayonesa le da un toque a la comida, en ese caso la sopa, delicioso. Esta sopa puede ser acompañada junto con unos frijolitos de la olla, los cuales aquí están, y sus tortillas de maíz. Es mejor de maíz en vez de harina, sabe más rico con el maíz. Espero les haya gustado mi video, esta vez de la sopa de caracol. Que tengan buen día, bye.